¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Necaxa. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de América vencerá a Necaxa. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a tu equipo favorito. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 13 de la Liga MX y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, ya que el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Tijuana. Y bueno cracks, el día de hoy las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio Azteca cuando reciban al equipo de Necaxa. Amigos, por un lado tenemos al equipo del América, los dirigidos por Santiago Solari, llegan a este partido de una forma bastante buena. Ya que la jornada pasada amigos, vienen de sacar los 3 puntos en cancha ajena cuando visitaron al equipo de Mazatlán, logrando robarle los 3 puntos. Ahora en su cancha, buscarán sacar los 3 puntos y buscarán ser líderes de este certamen. Por otra parte cracks, tenemos al equipo del Necaxa. Los rayos llegan después de vencer 1 a 0 al equipo de Juárez. Ahora buscarán los 3 puntos para meterse a la zona de repechaje. Cracks, en la tabla general encontramos a las Águilas en la segunda posición con 28 puntos, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición número 17 con 10 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 y dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.